Yeah, 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 hey. En la guagua se queda el olor de tu perfuma. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no juna. Ella sabe que esta buena está y no le presuma. Si yo fuera tu gato, subiera una foto a los piernas y los luna. Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me cuento bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienes que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me cuento bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota, frikita una más que te nota. Le gustan los tíos cuando te la notas. Te nota no sirve de una y lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumen. Sé que te dejaste de tu mano. Y de una despecha me es un bebé. Si que estás con bebé, te traigo el plan B. Uh. Mami, carica, tú te vas. Pa' yo también le escuché a DVD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Si no se ve de él. Mami, tú eres élite. No se me límite. No se me límite. Dejame acerte los cameros y tú te levite. Dale, dale, escondite. No se me pariste. Y aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube alto, dame contenido. Ese culo, sube los bateríos. Me paso hankando, a ver si coincido. Hey, impulsito y contigo. Mami, mientras bella tiene, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tu cracka toda siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Hey. Pero en confesa me confesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo crea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. En la calle ando suelto, pero pa' ti me quito. Si tú me lo pides, yo me cuento bonito. Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero pa' ti me quito. Si tú me lo pides, yo me cuento bonito. Adiós. Adiós.